¿A que no sabías estas curiosidades de la diosa Némesis? En la mitología griega, Némesis es la diosa de la justicia retributiva, la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la fortuna. La posese de Némesis en la ilustración de la tarjeta entregada con el volumen 1 de Rewise of Poseidon es un homenaje a Sunakang Suda, a una ilustración de Silent Night Show, otra obra de Masamikuromada. En esta ilustración, Zilin, la protagonista de ese manga, aparece en la misma pose que Némesis. Algunos fans han señalado que debido a su tono de piel y algunos rasgos de su apariencia, guarda cierto parecido con la diosa Palas de Sensei Omega. Además de su tono de piel y estilo de peinado, también puede recordar a Titanides Poive de Pisoji. Al igual que otros dioses, Némesis gobierna sobre un astro del espacio. En este caso, el asteroide Adalastea. Aunque no es extraño que Némesis tenga alas, ya que en la mitología griega se suele representar a esta diosa con ellas, resulta inusual dentro de la franquicia de Senseia. En esta franquicia, la mayoría de los dioses con apariencia humana no representan características no humanas, como las alas. Incluso aquellos dioses que según la mitología se representan con alas, en su adaptación a Senseia no las tienen en su cuerpo, sino que generalmente se representan solo en el diseño de su armadura.